Bueno, Fernando, el sábado debuta Belgrano frente a San Martín de San Juan y vamos a ver cómo está el mapa, teniendo en cuenta que... ¿El mapa de las elecciones de ayer o qué? No, no, el mapa de las elecciones no, el mapa del campo de juego y los jugadores que tiene tanto el equipo titular como el suplente para encarar estas primeras nacionales. Porque el mapa de las elecciones de ayer es todo celeste, excepto Córdoba que se vistió de amarillo. Bueno, vamos a analizar el fútbol ahora, porque Belgrano juega el celeste el fin de semana, justamente, y tiene a estos titulares. Recordemos que el mercado de pase va a finalizar el jueves 15 de agosto, todavía está abierto, pero hasta ahora Belgrano tiene lo siguiente. En el arco, Rigamonti. La alternativa es el arquero que trajo Franco. En el fondo, línea de cuatro. Por derecha, Salas como titular. Una de las alternativas que jugó de titular el pasado viernes contra Gimnasia de Mendoza es Sebastián Luna. Si nos vamos a la dupla central, los titulares serían Erra Muspe y Novillo. Las alternativas es el refuerzo Vázquez que trajo y el juvenil Bruno Amione. Y por el sector izquierdo, Almeida, el uruguayo, es el titular y el suplente sería Juan Leandro Quiroga. A la mitad de la cancha, y acá vamos a ver, Fernando, por qué hizo un cambio con respecto a lo que venía probando Berti. Antes veníamos con el 4-1-4-1, ahora es el 4-2-3-1. Los dos volantes centrales, estamos hablando del Longo, el juvenil Longo y Bernardo como los titulares. Las alternativas, Rivero y el juvenil Tomasetti. Y los tres volantes ofensivos. Por derecha, el titular, Noir. En el medio, González y por izquierda, Tejera. Las alternativas, Sequeira, Lugo y Luján, respectivamente por izquierda. Y en la delantera, el 9, claramente, es el refuerzo de jerarquía, Pablo Vegetti. Y las dos alternativas que tiene es Borja, justamente, y el juvenil de Altagracia-Lencina.